hola chicos y chicas cómo están muy bien chicos con la nueva actualización de la feria de verano de verano hoy estamos acá en la segunda semana de actualización de este evento tan bello acá tenemos un pase poni chicos mira ya he avanzado ya vamos para el punky punky chicos de que se trata bueno en se trata de que cuando cada vez que puede asumir el juego en estas fichitas normales con el cliente mi glas ya tengo dos pero la voy a ahorrar para después o si quieres pues a los poni chicos hay cuatro ponis el exquisito que es común ya tengo como 13 el punky muy bello también el hermoso y el fantástico son favoritos wow el fantástico se parece a Rapunzel por su Instagram hay chicas que le iré a verlo nuevamente bueno en fin como sea invito a que jueguen bueno eso sí estamos en la semana 2 así que voy a invitar a gente a ver si quiere unirse al cuerpo perdón por el lag es que estoy acá en mi celuco y muy difícil muy complicado anyways a ver invitaré a un a cualquiera cualquiera ya sea invitar 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 a cualquiera un tocino y pues una chica así que vamos a jugar se ha dicho jugar se ha dicho ver mira aquí estamos con los tres compañeros la señora para que por favor que colaboren colaboren también los los fantásticos y también los necesitamos aquí está el fantástico poni fantástico ese pieto hasta una escenaria y aquí está el poni el man es el que si no está dormido pero está comenzando tranquilo está comenzando está comenzando aquí te sebro que hace abono al menos abono porque los no son plantinos pero a veces no colaboren aquí parece que ya escucho a ella bueno cuando ya terminamos nuestras actividades ahí se la estampira la estampilla 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 en la cuesta la cubeta 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 muy bien es alentón alpon y este muy chicos que record 20 por segmento que es bueno que es nos va a dar para eso a ver que es el envío las mascotas chicos las mascotas es lo más importante 20 guau bueno estamos a 12 es para poder subir el nivel pues mire mire los el nivel que está por acá hay lo mío con la que a ver es del 1650 es que me cargó es todo porque es ok del 1 y 50 vamos a salir de mi juego por si acaso para mostrarle las pez y la ropa de pez que hay por acá a ver mira aquí está el poni fan el poni hermoso que llega al nivel 35 está bien nada de eso es un nivel un el barrio desde el 46 de no desde el 47 hasta el 50 es que tenemos todos y el último es el fantástico el 50 el último y se reinicia otra vez a que están unos nuevos pececitos chicos mire tenemos el pez andar jaobeta el azul que es el legendario y el rosa que se gusta raro este es el raro pues ya ya tengo ya tengo los dos el rosa y el bien y el naranja pues solamente me falta conseguir el azul pero pues esos y tenemos el rosado y el naranja y pues yo me compré ahorita una bolita para lanzar y pues me sale el naranja pues bueno chicos este de mí y valen 16 mil piquetes las mascotas de no perdón los itens de esa actualización de esta semana 2 son esa ropa de pez muy linda y todo mire se las muestro a continuación en pantalla para que lo para que lo analicen ya me lo compré es un arete perdón un gorro ese me encanta muchísimo esa se lo voy a colocar al fantástico al cual hermosa o uno de los dos tan chivas los lentes también un parche como un pastel y una apenas es la ropa que está por allá acá también tenemos unos juguetitos damos que también son esta es un disco un console un caso perdón y este es un sonajero de pelotas de barrio y acá tenemos una carriola y pues ya dentro de tres días viene la tercera semana que pues yo voy el dios de 2.000 va a haber dos mascotas un perito salchicha todo cortito el legendario porque vale 125 mil tiquetes también va a haber una mascota legendaria un globo en forma de un icono que valen mil robots a donde cree que hagamos plata no me imagino pero anyways esto también va a haber un minicuegos muy chimba de romper globos y pues así tenemos que esperar el que vienen de juguetes o vehículos pero bueno chicos los despido por ese momento nos vemos en la semana el viernes en la semana 3 de a dos mil no olviden que ya casi una semana para entrar a estudiar disfrute mucho el centro la verdad está muy ching para disfrutar así que nos vemos chicos en otra ocasión chau chau los caballos se despían los pone se despían chau chau chicos